Bueno y ahora nos vamos con Andrea Hernández, ella es la alpinista que se accidentó en el pico de Orizaba y nos va a hablar sobre su recuperación tras ser rescatada el pasado 18 de febrero. Andrea, ¿cómo estás? Gracias por tomarnos esta llamada y más que nada un acto que, bueno, una experiencia que cambió tu vida completamente. ¿Cómo te sientes el día de hoy emocionalmente, Andrea? Pues muy buenos días, la verdad, amanezco muy adolorida, pero con todo el optimismo de recuperación, no sé qué va a haber días así, días difíciles en recuperación, pero otros días van a ser como llegar nuevamente a la cumbre de alguna montaña. Andrea, perdón que te interrumpa, sí, ahorita que hablas de esta cumbre y estamos recordando cómo fue este rescate, estuviste 26 horas a la intemperie en, ¿qué te puedes decir?, expuesta a las inclemencias espantosas del clima en el que te encontrabas, ¿cómo ves esa experiencia a la distancia? ¿Nos puedes contar un poco de cómo fue? Sí, aproximadamente sí fueron 26 horas. La tormenta nos agarró en la cumbre alrededor de las dos y media aproximadamente. Estuvimos resguardados en la cima, en un hueco, en donde hay personas que nos encumbramos, haciendo nuestro mayor esfuerzo, echándonos ánimos. Vimos ahí una pequeña oportunidad de bajar para lograr salir lo mejor posible de ese clima que fue inesperado, una tormenta muy fuerte, vientos fuertísimos, es algo que no esperaba que me pasara, y yo creo que ninguno de mis compañeros. Vimos un evento como es la naturaleza, la montaña decide, y bueno, entonces fue cuando decidimos bajar, la neblina todavía nos cubría, el hielo se lanzaba por todos lados, y yo en el transcurso de que me perdí, los perdí de vista, perdí mis lentes y mis guantes, y esta exposición hizo que tenga ahorita dañadas mis córneas y mis manos. Ahorita lo que se está haciendo es tratar de recuperar la mayor movilidad posible de mis manos, en cuanto a recuperación de hipotermia y deshidratación, pues se ha avanzado bastante. Es importante esto que mencionas, porque las intervenciones quirúrgicas han sido necesarias para restaurar definitivamente la funcionalidad de tus extremidades. Has tenido hasta ahora, tengo entendido, tres operaciones, tres cirugías, ¿cómo han sido estas, Andrea? Así es, pues la primera fue algo sencillo, fue para aumentar el flujo vascular en pies y manos, funcionó muy bien, mi cuerpo respondió bien. La segunda y la tercera, que fue una mano, mano derecha, luego mano izquierda, fue ya ponerle vida a mis extremidades, darle la mayor funcionalidad posible, porque en estos casos, pues si la extremidad se congela completamente en ese tipo de clima. Andrea, sí, adelante, adelante. Entonces, el doctor Clifton nos mencionaron que era uno de los mejores y expertos en este tipo de microcirugía muy especial, tratando de rescatar cada uno de los dedos en la mayoría posible. No va a ser una mano al 100%, pero sí muy funcional para tener una mejor calidad de vida. Y bueno, los pies se recuperaron, algo que también estaba en preocupación. Aquí lo que también es preocupante es que, sin embargo, el camino hacia esta recuperación es muy costoso, y estoy viendo las cifras, se necesitan de 1.5 a 3 millones de pesos para cubrir estos gastos médicos y apoyar tu rehabilitación física y emocional también. ¿Cómo las personas pueden donar? Dinos, por favor, cómo podemos llegar a ti con esta ayuda. Bueno, pues primero agradecerte a las personas que lo han hecho hasta hoy con rifas, aportaciones, donaciones de todo tipo, susuraciones, misas, buenas vibras, todo me llega, muchas gracias. Hay una cuenta de extranjero que va directa a pago de la cuenta del hospital, y hay otra de aquí nacional, que es donde también se están recaudando los fondos también para pago de todos los medicamentos y todo lo necesario para esta larga recuperación. Pues apenas llevo una semana de que pasó el incidente, y pues según dicen los doctores, voy muy bien. Estoy echándole todas las ganas del mundo para reincorporarme lo mayor cuanto posible. Pero si voy en la etapa uno de cinco, días, como le digo, a veces hay días muy sencillos y hay días que hay que echarle todavía dos kilos más de ganas. Así es, y has tenido una fuerza emocional increíble, Andrea, y vamos a estar informando acerca de tu estado de salud, por supuesto, y también apoyando esta recaudación que se necesita para tu recuperación física y emocional. Gracias, Andrea, y estamos contigo, ya lo sabes. Gracias por sus apoyos, gracias. Gracias, Andrea. Hasta luego.